¿Cómo están mis panas? No sé si habrán visto el último vídeo que subí que era limpiando la isla de Petrufquén. Bueno, en una parte de ese vídeo dije qué rico sería hacer una parrilla, tirar algo a la parrilla con esta vista que tengo a mis espaldas. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un pollito a la parrilla en la isla con una vista que es espectacular. Así que espero que les guste porque es el pollo más sabroso que van a probar muchachos y si les gusta el vídeo por favor denle like y suscribanse. ¡Comenzamos! El primer paso para hacer cualquier parrilla obviamente es hacer fuego. Como estamos al aire libre yo no traje carbón, lo voy a hacer con madera que pillo por aquí y aparte una que traje de mi casa que está bastante seca. Así que coloco papel abajo, después prendo una llama y esto ya debería agarrar todos los papeles y así ya tenemos el fueguito. Vamos a ver si esto prende. Después de una que otra complicación he logrado que el fuego perenda, así que hay que dejar que agarre un poquito de calorcito que se queme todo el papel y después colocamos la parrilla encima. Ya cuando nuestro fuego agarró prácticamente harta llama simplemente colocamos nuestra parrilla encima de acá y dejamos que se caliente para posteriormente pasarle una cebollita y que quede impecable. Lo primero que vamos a hacer para empezar a sazonar nuestro pollo es partirlo por la mitad. Lo segundo es echarle mostacita a ambos. Ustedes si quieren lo pueden hacer el pollo entero o partido por la mitad. Yo la verdad prefiero partirlo por la mitad. Le echamos mostacita a ambos lados. Recuerden siempre lavarse sus manos. Yo me traje agüita para tener las manos limpiecitas. Lo siguiente que hay que echarle es salsita. Disculpen si se ve el micrófono pero para que tenga mejor calidad de audio los vídeos siempre grabo con mi audífono y a veces se ven los vídeos y ahora estoy viendo que se está viendo así que pido disculpas pero bueno. Echamos salsita a ambos lados del pollo. Lo pegamos bien así que quede bien pegadita a la salsita. Ambos lados. Este igual. Algo así. Bien bañadito y listo. Ahora falta todavía un poquito más. Lo siguiente que le vamos a echar es un poquito de ajo granulado. Un poquito solamente. Listo. Lo pegamos, lo tostamos y lo bañamos en los dos lados. Que quede muy rico esto. Sabroso. Lo mismo con el otro. Y el último ingrediente que no puede faltar mis panas es por supuesto pimienta negra. Que le da todo el toque a esto. Así que le añadimos ahí. Pim pam. Y al otro igual. Pim pam. Por los dos lados. Lo damos vuelta. Pumba. Pumba. Queda esto así. Que quede bien bañadito. Y listo. Bañarlo. Recuerden. Bañar los pollos. Sé que esto no se ve muy rico pero es la técnica. Bañar los pollos y listo. Ahí ya están sazonados completamente. Cuando ya tenemos limpia nuestra parrilla simplemente hay que echar nuestros pollitos previamente sazonados. No en contacto directo porque se van a quemar. Como es la llama. Como estamos con leña. Es muy fuerte. Así que lo dejamos lejos. Y siempre siempre cuando metan el pollo con el cuero hacia abajo. Lo vamos a alejar un poquito. Que no quede tan cerca porque si no se nos va a quemar. Así que hay que dejarlo ahí con cuidadito de que no se nos queme. Por una hora, hora y media hasta que esto quede listo. Ahí lo vamos a ir viendo de vez en cuando. Ahora que ya pasó un ratito y lo teníamos a este lado. Vamos a darlo vuelta para que se empiece a cocinar el otro lado. Como ven, está agarrando un colorcito doradito. Este es el colorcito que buscamos cuando lo damos vuelta. Doradito. Y lo dejamos ahí, al otro lado ahora. Este igual se ve que está un poco quemado pero es el cuero así que da lo mismo. Está en buen punto igual. Y lo damos vuelta y dejamos que se empiece a cocinar al otro lado muchachos. Aquí una toma más de cerca para que vean cómo están nuestros pollitos. Van muy bien encaminados. Yo creo que algo infaltable que uno tiene que tener cuando hace una parrilla. Es una chela, loco. Siempre mis panas atentos de que no se nos queme esto. Como ven, tuve que echar más leña así que hay que estar atento porque ahora cuando agarra hay que mantener los pollos lejitos para que no se nos queme. Obviamente esto con carbón sería mucho más fácil pero como es un asado rústico, digamos, al aire libre, quise hacerlo con leña para que le diera otra dificultad. Como ven aquí, el pollo está agarrando. La llama está bien hacia el pollo así que lo vamos a mover para acá donde no hay tanta llama para que no se nos queme. Hay que alejarlo de la llama porque si no se quema. Miren ese colorcito. Eso es lo que estábamos buscando con estos pollitos. Ya les va quedando menos las últimas vueltas y está listo. Con este color los pollitos nos están diciendo que están listos. Así que hay que retirarlos. Los dejamos aquí y hay que sacarle el cuerito. Ya está listo el pollito. Le saqué el cuerito todo. El resultado es este. Que quede bien doradito para que nos quede bien cocido. Y lo vamos a probar ahora. Lamentablemente el día no acompañó. Está un poco noblado. Pero este pollito sí que sí. Quedó muy bueno. Está muy rico. Rico para salir, tomarse algo al aire libre, comer una cosita. Se pasa muy bien. Vale la pena. Y nada, si les gustó, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao mis panas.